Kansashi es una palabra japonesa que se refiere a accesorios para el cabello utilizados sobre los peinados tradicionales japoneses. Por supuesto, entre estos accesorios hay flores. Se hacen utilizando pequeños trozos de tela que se van doblando hasta dar forma a los pétalos y después a las flores. E inspirada en estas flores Kansashi, les comparto la versión en crochet. Vamos a empezar. Vamos a partir de un anillo de cadenas. Tejemos cuatro cadenas. Con un punto deslizado vamos a cerrar para formar el anillo. Recuerden sujetar la hebra de inicio junto con el anillo para que conforme vamos tejiendo se esconda. Ahora vamos a tejer cuatro cadenas y un punto alto. Dos cadenas de separación y un punto alto. Dos cadenas y un punto alto. Así hasta tener diez espacios. Dos cadenas. 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 y nos aseguramos de tener ya los 10 espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el espacio número 10 lo voy a formar tejiendo las 2 cadenas de separación y un punto deslizado en la segunda cadenita de las 4 que tejí al principio hago un punto deslizado ya puedo cortar lo que quedó de la hebra de inicio para que no me estorbe voy a tejer ahora 3 cadenas y 4 puntos altos ahora voy a hacer un grupo de 5 puntos altos utilizando como base este punto alto hago una lazada paso el ganchillo bajo ese punto alto y tejo mi primer punto alto del grupo de los 5 1 2 3 4 y 5 ahora voy a tejer otro grupo de 5 puntos altos pero utilizando como base el siguiente punto alto es mucho más fácil si van doblando el tejido para que únicamente quede libre el punto alto con el que van a trabajar de base entonces hago mi lazada paso el ganchillo bajo ese punto alto y tejo el primer punto alto de mi grupo de 5 1 2 3 4 y 5 nuevamente un grupo de 5 puntos altos pero ahora voy a utilizar las 2 cadenitas de separación como base 1 2 3 4 4 5 5 5 giro nuevamente doblo mi tejido para que quede libre el espacio y pueda tejer mi siguiente grupo de 5 puntos altos 1 2 3 4 5 y de esta manera ya tengo formado completamente el primer pétalo giro nuevamente doblo el tejido para que me quede libre el espacio y tejer mi siguiente grupo de 5 puntos altos 2 3 4 y 5 ahora voy a utilizar como base las 2 cadenitas de separación y tejo los siguientes 5 puntos altos 2 3 4 5 nuevamente doblo y voy a utilizar el siguiente punto alto 1 2 3 4 y 5 y tengo listo el segundo pétalo es muy bonita esta flor giro nuevamente y doblo de esta manera es más fácil para que quede el espacio libre y tejer nuevamente el grupo de 5 puntos altos 2 3 4 5 ahora es el turno de utilizar como base las 2 cadenitas de separación y tejo el grupo de 5 2 3 3 4 5 5 giro nuevamente y ahora utilizo como base el punto alto 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18 20 16 17 17 17 18 18 19 18 19 20 20 21 20 21 22 22 22 23 23 25 25 25 25 25 28 28 25 28 28 28 29 20 30 30 3, 4 y 5 y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora únicamente tenemos que esconder la hebra. Gracias. Gracias. Ha sido bonito y ha sido fácil, queda lista nuestra flor. Les va a lucir muchísimo en broches, en bandas para el cabello o en diademas porque la flor no queda totalmente plana. Estoy segura de que les va a gustar, así es que por favor ayúdenme a compartir el video. Apoyen al canal suscribiéndose, dejando un like y un comentario. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Gracias.